Música 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 Con su camisa colada Y con sus botas emboliadas Las albadoras le sobran Y no le sobran sus años de verdad Tiene alegría además Tiene alegría el corazón Que no está a bailar con pata A viejo joven le gusta el vacío El joven, el joven viejo Que baila y goza porque no es Joco, el joven, el joven viejo Que baila y goza ya no es Música El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza porque no es Joco, el joven, el joven viejo Que baila y goza ya no es Música 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 Gracias por ver el video.